Este man llamando Ponle modo avión, ignóralo Como yo hago con estos loquitos que me tiran Ay, yo quiero que te haga una canción sobre esto Tengo un piso 33 Si o no, tengo un piso 33 Tengo un piso 33 Ella en hile con mi suerte al revés El cover de su iPhone de tono pastel Que combina con su maquillaje que es Maquillaje que le voy a quitar con mi leche Me llamaron pa' firmarme, pero yo le colgué Me ofrecieron una cifra que ni alcanza pa'l mes Soy tan loco que gente de poca fe ¿Acaso no sabe que están hablando con The Best? Odeyan de henni Gotas de sangre en mi tenis Mataron a Kenny A baño le está ofendi Subí un par de historias y a todos los ofendi Me vale ver que hay un guate yo prendí Lo que han hecho yo lo hice va a los 20 Nadie era atrás pero ahora esto está trendy Amazing Bitch, don't kill my pie Tengo el tree down, bien lo está Welcome to the Kianzda Paradise Lo que tú fuma no me pone high Mami voy a hacer que sudes Y que de tu novio dudes Y mi clopeta va a hacer que él se mude La nota de la perca me confunde Cuando corones valenciaga pa' mi shooter Y tu amiga en la culona de apellido Bermúdez Yo sé que le caigo mal pero que al menos se alude Nos fuimos pa' la playa fumando dentro del Uber Con un pasamontañas y camisetas de la Juve Que tus seguidores don't cry Yo te como y ni siquiera te doy like En el balcón tuve un 4 viendo el sunshine Después un texto de Kutnay Un emoji del diablo morado En salsa me tiene sedado Mami mi Instagram verificado Un transtar certificado Pa' la fronteadera de mis enemigos Se quedaron en los estados Se pecaron por 15 minutos Pero ya están olvidados Las luces de la ciudad Combina con el brillo de tus ojos nena Yo espero que esto valga la pena Yo espero que, yo espero que Las luces de la ciudad Combina con el brillo de tus ojos nena Tú sabes que aquí me tienes Tú sabes que aquí me tienes Ella es bandida y culpa de la astrología Tiene su novio pero sabe que es mía Su culo es su mundo y yo estudiando geografía Como Nicky Young, tú me hiciste brujería Si tú me dejas mami, I don't give a fuck Si se da cuenta, I don't give a fuck Papá Francisco, papá de mi club Porque te acercas más a Dios Te ofrecieron nueve tiros y tú no eres ficticente Esto lo hago por el money, nunca me importo la fe Entre panas falsas y haters, mami, tengo como cien Mencionan su nombre, yo me río y digo bien No controlan sus emociones No se pegan ni aunque 27 narcos mencionen Yo soy la buena de tus cones Y lo que tu ideas no concuerda con tu acciones Muy bonito tus twix, de superación, de filosofía abstracta Muy lindo tus estados de lealtad Lastima que te conozco en persona Otellan de geni Gotas de sangre en mis tenis Mataron a Kenny Los baños le está Fendi Subí un par de historias y a todos los ofendi Me pa' les ver que hay un bate yo prendí Lo que han hecho yo lo hice va a los 20 Nadie irá atrás pero ahora esto está trendy Amazing Bitch, don't kill my vibe Y tengo el street down the ALESTY Welcome to the Jyanta Paradise Lo que tu fuma no me pone high Niño 30 siempre está high El jockey siempre anda fly D-Way en una nave espacial Reshy no más, todo el instrumental Las luces de la ciudad Combinan con el brillo de tus ojos nena Por ti mi madre, pa' ver Mírame, mírame Mírame arriba Damn girl El que nace con la magia No necesita trampos Eh Rocko